El mundo lo atrapó con su color, seducido por su corazón, usted se entregó a las pasiones y emociones, no negó nada de lo que sus ojos desearon, hasta que se dio cuenta que en realidad usted se sumergió en un mar de lodo y perdición que lo llevaron al abismo más profundo de angustia y sufrimiento, muy diferente de la paz que usted tenía cuando estaba en el abrigo del Altísimo. Usted que se cansó de la vida sucia de pecados, se arrepiente de todo lo malo que hizo hasta aquí y está dispuesto a regresar y arreglarse con Dios, prepárese para definir su vida. Domingo 4 de abril, la Santa Cena de la Decisión. Por medio de un juramento, un voto de entrega total, cada uno, movido por la propia fe, irá al altar a recibir de las manos el propio Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. ¡Gracias! Gracias.